Y yo que creía que no había limón y ahora es que hay compay aquí en Coquerón Y yo que creía que no había ají y ahora es que hay compay en Paraguay La tierra de ser así De cantar así, de doler así Y yo que creía que no había olaya y ahora es que hay compay en Laguna Raya Y yo que creía que no había apostoco y ahora es que hay compay aquí en el Cabo La tierra de ser así De cantar así, de doler así Y yo que creía que no había venado y ahora es que hay compay aquí en Macanao Y yo que creía que no había trupial y ahora es que hay compay aquí en Guayamal La tierra de ser así De cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Y musicaliza el alma Guayquerí Y yo que creía que no había papia y ahora es que hay compay aquí en Altagrafía Y yo que creía que no había papia y ahora es que hay compay aquí en Guayamal Y yo que creía que no había papia y ahora es que hay compay aquí en Guayamal Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Donde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí Y musicaliza el alma Guayquerí Y yo que creía que no había chinigua y ahora es que hay compay aquí en Tacarigua Y yo que creía que no había chinamo y ahora es que hay compay Por aquí en Atalamo, la tierra de ser vací, de cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariqueri Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariqueri Y yo que creía que no había chicaco y ahora es que hay compay por aquí en El Mago Y yo que creía que no había tomillo y ahora es que hay compay aquí en Masadillo La tierra de ser vací, de cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariqueri Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariqueri Y musicaliza el alma Guariqueri Y yo que creía que no había chulingua y ahora es que hay compay aquí en La Ristinga Y yo que creía que no había chulingua y ahora es que hay compay en La Cruz del Pantel La tierra de ser vací, de cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariqueri Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariqueri Y musicaliza el alma Guariqueri Y yo que creía que no había chulingua y ahora es que hay compay aquí en La Ristinga Y yo que creía que no había guamalle y ahora es que hay compay en el Cerro del Piaché La tierra de ser vací, de cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariqueri Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariqueri 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 Y musicaliza el alma Guariqueri